Un truco facilísimo para hacer una corona de flores que puede ser como de hawaiana, de hada y pues necesitamos cosas bien sencillas, necesitamos un gancho de ropa de metal cinta para enmascarar o cinta de florista del color que ustedes gusten, blanca, verde del color que ustedes gusten y flores de tela, flores de tela que vamos a deshacer, las flores de tela están como esta hay que desarmarlas por decirlo de alguna manera y sacar cada una de las partes de las flores de tela entonces lo que vamos a utilizar va a ser solamente la parte de tela, pueden buscar del tamaño que ustedes gusten o el que tengan a la mano y esas son las partes que vamos a utilizar ciricón caliente y pues unas pinzas para darle forma a nuestra diadema para lo que va a ser el aro de nuestra corona entonces necesitamos desarmar nuestro gancho, vamos a abrirlo, vamos a cortarlo y vamos a hacer un aro y nos vamos a ayudar con nuestras pinzas para hacer el aro de nuestra corona y lo vamos a forrar con cinta para enmascarar como esta aquí bueno una vez que hemos hecho el aro, lo hemos forrado vamos a pasar a la parte más importante porque como ya la tengo hecha nada más les voy a enseñar cómo se van poniendo las flores aquí tengo en el centro, si alcanza a apreciar mi aro el aro que hice con lo que es el gancho de ropa y la cinta para enmascarar obviamente tiene una parte un poco más gruesa, déjame ver si lo encuentro, aquí está aquí está, es la parte más gruesa, es donde ambas puntas se juntan entonces las puntas del gancho, del metal, las doblo para que parezcan dos ganchitos que se van a juntar de esta manera y con la cinta para florista voy a envolverlos para que queden como esta pequeña forma que les mostré hace un momento que ya se me va a perder vamos a buscar la bolita otra vez lo bueno es que no se nota entre tanta florecita y es justamente la idea ya no la encuentro bien, ya se perdió creo que es esta, no es esta bien, bueno, ahí está, ya se las había mostrado en fin, les voy a mostrar cómo vamos a poner nuestros pétalos y básicamente una vez que tengamos abiertas nuestras flores o tengamos cada una de las piezas lo que vamos a hacer es ponerla abierta de esta manera buscando que la mitad quede arriba y la otra mitad quede abajo y que la forma de la flor se mantenga ¿sí? así vamos a hacer esto todo lo largo de la corona vamos a empezar con las que están más pequeñas las que van en el centro como esta y vamos a terminar con las grandes como esta entonces, por ejemplo, aquí aquí está donde la quité ok esta iba en esta parte ¿sí? ahorita la voy a pegar y va tomando forma de flor entonces, agarramos nuestra pistola de silicón nuestra flor nuestros pétalos de flor vamos a ponerle un poco en el centro lo suficiente para pegarla bien y vamos a la parte donde la vamos a colocar que es justamente esta parte y vamos a cerrar vamos a presionar un poco para que cierre y que pegue bien ¿ven? no se ve donde está nuestro aro eso es perfecto y finalmente ya cuando las tengamos todas pegadas vamos a revisar que por el centro tampoco se note nuestro nuestro aro así vamos a ponerle un poquito así se ve un poco nuestro aro vamos a ponerle un poquito y vamos a asegurar de que no se vea finalmente nuestra corona de flores estilo hawaiana o parada va a quedar perfecta vamos a reutilizar materiales incluso si encuentran algunas que ya están medio desechas algunas florecitas que están medio desechas o que hayan sido de algún otro proyecto pues pueden utilizarlas para hacer esto como son de tela pues las pueden lavar y luego reutilizar para hacer este proyecto bien todo alrededor para que no se vea en donde está nuestro aro que sostiene los pétalos bien ah miren aquí está el nudito del que les hablaba donde ambas puntas del del alambre se juntan bien aquí está me voy a dejar un poco descubierto para que lo vieran pero ya lo vieron entonces ya no es necesario que se vea vamos a pegarlo bien vamos a esconderlo bien bien perfecto bien y así va a quedar nuestra corona de flores perfecta para nuestra pequeña hada bien a cualquiera que sea el caso verdad espero que les haya gustado esta manualidad si tienen cualquier duda pueden preguntarme aquí en el blog y pues esta fue la manera más rápida meterte unos 10 minutos en hacerla y como se me ha olvidado de hacer el video pues les estoy explicando como lo hice bien saludos y suerte en sus proyectos bye bye bien y suerte en sus proyectos